A mediados de marzo se dio la apertura de la primera oficina periférica de la municipalidad y está dando buenos resultados. La misma está ubicada en Plaza Monte General. Alcides Arias, encargado del proceso de Hacienda, detalló que en tres semanas se hicieron más de 650 trámites y se recaudaron más de 40 millones de colones. Donde Pérez Celedón siempre hemos estado acostumbrados a que todos los pagos se deben realizar en el Palacio Municipal con un horario más rígido. El haber abierto esta oficina nos ha dado una posibilidad y hemos visto cómo ha ido un incremento. Hasta la fecha, en tres semanas, ya llevamos una cantidad de trámites que supera los 650 trámites. Estamos hablando de una recaudación que anda cerca de los 40 millones. En el Ayuntamiento destacan la facilidad para los usuarios. Hay que comprender que no es la prioridad el tema de la recaudación. Aquí más bien quizás el tema prioritario es el tema de los trámites. Y los trámites, las dos cosas han ido creciendo significativamente. La municipalidad tiene un sistema que va haciendo monitoreo y generando una estadística sobre el comportamiento que los funcionarios tienen en cuanto a tramitación y la recaudación. Y hemos escuchado unos comentarios bastante positivos. La gente ha dado una respuesta principalmente por la extensión en cuanto al horario. La posibilidad de un parqueo, que aquí en la ciudad, en el Palacio Municipal, es un poco complicado. Ahí en la Plaza Monte General es mucho más fácil en cuanto al horario. El horario y hasta el parqueo son factores que influyen. La gente ha tenido una buena respuesta. Para nosotros es un proyecto importante que nos ayuda a irlo consolidando. Y por qué no en un futuro haya posibilidad de poder abrir algunas oficinas en otros puntos. Si para los que están siempre pendientes y en ocasiones tal vez negativamente, un proyecto de eso no se puede valorar en tan corto plazo, aunque estamos muy contentos. Pero la perspectiva nuestra es que de aquí a seis meses podamos hacer una valoración integral en términos de costo-beneficio de lo que es la oficina. Abrir otra oficina todavía no se puede definir. La municipalidad siempre ha trabajado hasta las cuatro, porque ahora hasta las seis. La municipalidad está trabajando los sábados también. Ya no hay que ir a las oficinas allá. Ya puedo aprovechar de que visito un sitio que reúne algunas otras entidades financieras, algunos otros servicios. Hay mucho valor agregado y en ese sentido lo han visto bastante positivo. Para nosotros nos hace sentirnos muy contentos de haber dado un paso que por muchos años se postergó, porque este es un proyecto que se viene gestando desde hace bastante tiempo, pero gracias ahora al gran impulso que le dio don Jeffrey, lo hemos podido llevar adelante. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2770-3108.